Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, vídeo un poquito diferente en el cual hoy voy a hacer una guía de accesorios, ¿vale? Es algo que me pedís muchísimo en los directos y en los streams y demás, y la verdad es que tengo bastante control sobre lo que van a ser los accesorios de los personajes, entonces voy a hacer una pequeña guía porque creo que me lo pedís mucho y creo que es necesario, tanto para la gente nueva que está empezando a jugar, que bueno, si sois nuevos, pues suscribiros y esas cosas, y para los que ya lleváis tiempo viéndome y que os da un poquito de pereza estar probando los accesorios de cada arma, pues yo os voy a hacer una guía rápida y avanzada de qué accesorio es mejor. Antes de nada, tomad nota de esto, esto yo lo estoy publicando en enero del 2023, ¿vale? Esto quiere decir que si este vídeo lo estáis viendo en diciembre del 2023, pues igual algunos accesorios los han modificado o los han cambiado, porque bueno, hay parches y ese tipo de cosas. Para cualquier duda de ese estilo, pasaros por mi Twitch, que seguramente esté en directo, y ahí pues podéis echarme un vistacito y preguntarme, oye, ¿los accesorios se vienen igual? ¿Ha cambiado algo desde que publicaste el vídeo? Yo os diré, ¿vale? En principio, no deberían de haber muchos cambios, ¿vale? Y esta guía va a servir tanto para consola como para PC. También tened en cuenta que no es lo mismo el recoil de consola que el recoil de PC. Pero bueno, más o menos los gadgets siguen funcionando igual para todo el mundo. Bien, una vez explicado yo creo que todo esto, vamos a ver qué hace cada accesorio, para que tengáis una noción básica, porque hay gente que no lo pilota eso todavía, entonces os lo explico rápidamente. Y una vez visto eso, nos vamos a pasar por todos los agentes, y os voy a decir qué es lo mejor y qué es lo peor para cada gadget. Bueno, tema mirillas, esto es al gusto, ¿vale? Esto aquí no me voy a meter, obviamente, cuanto más larga la mirilla mejor, siempre y cuando vayas a jugar desde, como la vida real, siempre y cuando vayas a jugar desde distancias largas. Pero yo, por ejemplo, Jin, muchas veces me meto a saco, y por ejemplo no me interesa tener miras 2.5, me interesa una por 2, a pesar de que la 2.5 me gusta más, o incluso una 1.5, depende de cómo juegues, ¿no? Hay veces que tener el máximo aumento no es lo mejor. Me pasa también con los DMRs, con muchísimos fusiles DMR, en lugar de la por 3 prefiero la 2.5, eso ya os digo que es un poco a gusto. Así que las mirillas, no nos vamos a meter en ellas, cada uno que se ponga la que le apetezca, y ya está, ¿vale? Luego, empuñaduras, existen dos tipos de empuñadura únicamente, he elegido Jagger porque creo que tiene todos los accesorios del juego, si no me falla la memoria, ¿vale? Tenemos la angulada, que lo que hace es que apuntas mucho más rápido, pero, por así decirlo, no te quita tanto recoil, ¿vale? En cambio la empuñadura vertical, pues te quita simplemente el típico recoil vertical, vertical que va de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces esta empuñadura es para apuntar más rápido y esta para reducir la vertical, que la estoy tapando un poco con la cámara, pero bueno, es para reducir el recoil en vertical. En cualquier caso, actualmente la empuñadura vertical, perdón, en ángulo está bastante nerfeada, no es tan buena como era hace tiempo, con lo cual no es tan efectiva. Yo personalmente recomiendo, esto es una recomendación general, ponerse empuñadura vertical. Lo mismo, aquí no voy a recomendar en cada arma que ponerse, porque creo que es un poco absurdo, ya que depende del control que tengáis vosotros del recoil. Oye, ¿que sois malos manejando el recoil? Empuñadura vertical, ¿vale? Igual hay armas que se os dan mejor, armas que se os dan peor. Pero en principio empuñadura vertical. Oye, mira, ¿que juego el subfusil de caveira, que no tiene casi recoil y lo manejo muy bien? Pues ponlo una asangulada, ¿vale? Que no sé si tiene ahora mismo, creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, si manejáis bien el recoil, asangulada, si lo manejáis mal, vertical. De todas formas, la asangulada, el porcentaje de velocidad que os da al apuntar es ínfimo. O sea, hay más posibilidades en un combate cuerpo a cuerpo, de que te convenga, bueno, cuerpo a cuerpo, pero en un combate uno a uno, que te convenga más tener menos recoil que apuntar más rápido. O sea, en el 80% de los casos te va a salir mucho más rentable tener menos recoil que apuntar rápido. Entonces, bueno, de norma general, la vertical, ¿vale? Pero ya os digo que esto también es como las mirillas, un poco al gusto. A excepción, ¿vale? Siempre de Kaid. Por ejemplo, si vais a jugar la escopeta, no le pongáis nunca asa angulada, porque no compensa absolutamente nada. No, pero es que yo con Kaid tapeo, no sé qué, da igual. O sea, es que no, no. O sea, empuñadura vertical, ¿vale? Todas las armas de tiro a tiro, siempre empuñadura vertical. Aplicable a Kaid, aplicable... No sé si la escopeta de Libby también tiene... Obviamente no me sé qué tiene cada arma de gadgets. No sé si la escopeta de Libby también tiene empuñadura. Sí, pues lo mismo. Vertical, no ángulo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre empuñadura vertical en las armas semi-automáticas. ¿Ok? Eso como... Bueno, como truquito. Y ahora ya sí, vamos a lo gordo, ¿vale? Que viene a ser el cañón, que es la duda que tiene todo el mundo. Cañones, tenemos varios tipos, ¿vale? Tenemos reductor de Fogonazo, que reduce la... Me cago en la leche, no me sale. El recoil vertical, ¿vale? Luego tenemos el compensador, que reduce el recoil horizontal, que va de lado a lado. Luego tenemos el fruno de boca, que reduce el disparo... Es que esto no lo hagáis mucho caso, porque aquí pone... Disminuye el golpe de Garman al disparar en modo individual. Mentira, ¿vale? Eso está un poco... No sé si mal traducido o mal explicado. Lo que hace es que reduce el recoil de la primera bala. Es decir... Bueno, es que os lo puedo enseñar... Bueno, ahora os lo enseño, porque lo vais a ver mucho mejor, ¿vale? Entonces lo que hace es reducir el recoil de la primera bala. El silenciador, que no te quita nada de recoil. El arma tiene un recoil estándar. Pero, a cambio, cuando te disparan... Si tú disparas a alguien, al que le estás disparando, no le van a salir las balas, ¿vale? Ni por dónde le están disparando, ni nada. Entonces, para disparar desde sitios un poquito así rebuscados, agujeros de culatazo, cosas así para... Bueno, pues para ser un poquito ninja, ¿no? Funciona bastante bien. Y luego, por último, tenemos cañón ampliado, que lo que hace es que te da más daño, ¿vale? A cambio de que tampoco te quita nada de recoil. Esto es un cambio que emitieron justo este enero, que ahora hace un 15% más de daño. Con lo cual... Ojo, porque el cañón ampliado actualmente es de los mejores attachments que se pueden poner, ¿vale? En el juego. Y lo del freno de boca, os lo enseño, porque hay mucha gente que se piensa que solo funciona para las armas tiro a tiro. Y eso es mentira, ¿vale? Porque no solo es para el tiro a tiro, sino que es el recoil de la primera bala de cada arma. ¿Vale? Esto, bueno, esto es la guía general, para que lo tengáis todo clarísimo, que yo creo que es importante explicarlo. Y ahora ya, sí que sí os explico qué hay que llevar en cada arma. Os voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, con Buck, ¿vale? Fijaros, yo a Buck le voy a poner cañón ampliado, para que veáis que la primera bala, ¿vale? Voy a intentar manejar cero el recoil, para que veáis cómo se va la primera bala. Muchísimo hacia arriba, veréis. Yo disparo en medio y... ¿Veis hacia dónde se me ha ido? Voy a pegar dos títulos para que lo veáis, ¿vale? Uno aquí y otro aquí, sin controlar el recoil, ¿vale? Fijaros. Vale, pues si yo ahora le pongo freno de boca... Vale, y esto es un arma automática. O sea, este arma dispara de continuo. O sea, no es que sea semi. Vale, si yo hago así... Vale, fijaros. ¿Dónde va? Voy a pegar varias. ¿Veis dónde va la segunda bala? Va muchísimo más abajo que la roja, ¿vale? Y esto ya desmiente toda la gente que dice... No, pero el freno de boca es solo para armas semi-automáticas. No. Es para todas las armas, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, al mismo ritmo. O sea, es increíble la cantidad de recoil que te quita el freno de boca. Está súper, súper, súper bien. Entonces, esto tenedlo en cuenta porque ya os digo que hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que esto no lo sabe. Y, bueno, al final creo que es bastante importante. Luego, reductor de fogonazo que también quita el recoil vertical, ¿vale? Fijaros que me quita... O sea, que está a la altura del rojo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el recoil este, si dejo apretado, este pattern, ¿vale? Esto que va hacia arriba es muchísimo menos vasto que con cañón ampliado. Bueno, cañón ampliado seguramente se mira hasta por aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que realmente el accesorio que más recoil quita, a modo general, es freno de boca. Generalmente, porque muchas armas, casi todas las armas del juego, la primera bala que disparas, ese primer kick que hace hacia arriba, es muy grande, ¿vale? Muy, muy grande. Prácticamente en todas las armas. Con lo cual, de norma general, freno de boca va a ser el accesorio que mejor se os va a... Bueno, a... El mejor, perdón, el accesorio que mejor os va a funcionar, ¿vale? Yo creo que con esto acabo de... Shockear a mil personas que juegan a este juego y que no sabían esto, pero yo creo que es importante, ¿vale? Ahora, ¿qué accesorio que le pongo a cada arma? Bien, pues vamos arma por arma y os voy a ir explicando. Vamos a arrancar con sleds, ¿vale? Eh, bueno. Voy a explicar también las escopetas, los voy a meter también en el saco. Escopetas. Eh, mira láser. Deberíamos ponerle mira láser a las escopetas, que no lo he explicado con el arma de Jager. Bien, mira láser lo que hace, ¿vale? Para la gente que está un poquito así más despistada, es que las balas se concentran más cuando disparas de cadera, pero a cambio, si estás apuntando una pared, el puntero láser se ve. Entonces, con escopetas, yo diría que siempre hay que poner mira láser, porque a poco que dispares de cadera, las balas van a ir mucho más concentradas y van a hacer mucho más daño, ¿vale? Si disparas de cadera con una escopeta que no tiene mira láser, las balas se esparcen más y pues no haces tanto daño, ¿vale? Disparando de cadera. Entonces, os compensa porque al final os va a subir el daño, de una forma u otra, y realmente camuflar un puntero láser es muy fácil. A poco que jugáis un poquito a Rainbow, sabéis que a poco que piquéis mirando un poquito hacia la pared que no queréis que se vea el láser, es suficiente, ¿vale? Y bueno, la mirilla ya, por si queréis. Así que, como consejo para las escopetas, todas con mira láser, ¿vale? Porque me las voy a saltar ahora de los equipamientos, porque creo que con decir eso es suficiente. Y luego, eso sí, ¿dónde está Kite, por ejemplo, con su escopeta? O Goyo, me da igual, Kite o Goyo, ¿dónde está Goyo? Goyo, por ejemplo, que también tiene escopeta, si jugáis con escopeta, sus cañones son o nada o silenciador. Pues en este caso, poned el silenciador, ¿vale? Porque es la única escopeta que tiene además un attachment extra, que es el silenciador, además de la empuñadura y demás, ¿vale? Estas escopetas son un poco diferentes. Esta, por ejemplo, yo no le tengo puesto láser, porque es una escopeta que es tiro a tiro. No es que sea un pump, por así decirlo, ¿no? Es balas de posta, es decir, que tira una bala, no varias. Entonces, aquí sí que no compensa mucho tener el láser. Pero bueno, estas escopetas es que son especiales. Pero las escopetas normales, porque viene a ser una escopeta de toda la vida, eso, por supuesto, jugándolo siempre con mirillas. Luego, el 85. La medida que queráis, yo la llevo con silenciador. ¿Por qué? Porque es un arma que no tiene apenas recoil, ¿vale? Si se os complica mucho el recoil del A-85, freno de boca. Porque realmente el A-85 el problema que tiene es el primer disparo. Así que freno de boca, si no se os complica el recoil, silenciador. Poned recompensado es absurdo, porque no tiene recoil horizontal. Y reductor de fogonazo es absurdo, porque este arma apenas tiene recoil. Es muy fácil manejarlo. Obviamente, si sois malísimos manejando recoil, ponedle reductor de fogonazo. ¿Vale? A poco que seáis un jugador promedio, freno de boca. Si sois buenos, silenciador. ¿Vale? Es un poco el truco que os doy. Empuñadura, como siempre, lo que he recomendado. Vertical. Pistolas. Lo mismo que si todas las pistolas tienen un silenciador o freno de boca. Generalmente las pistolas no tienen mucho recoil. Freno de boca compensa mucho, porque sí que es verdad que el primer kick de la pistola... O sea, la pistola siempre dispara la primera bala, porque no tiene una ráfaga, por así decirlo. Entonces, freno de boca siempre se aplica a todas las balas que dispares. ¿Vale? Recordar que freno de boca reduce el golpe del primer tiro que pegas. La pistola, por así decirlo, como que disparas y vuelve a empezar. Disparas y vuelve a empezar, porque es tiro a tiro. Entonces, siempre le va a reducir el recoil a cada bala que peguemos. Cambio de un arma automática. Si tú disparas dejando apretado, solo hay una primera vez que disparas. O sea, cada vez que aprietas el click o el gatillo, será el primer tiro. En este caso, con las pistolas, siempre que disparas, es la primera vez. Así que el freno de boca funciona siempre. Si sois buenos con el recoil, silenciador. ¿Vale? Esto es un poco la norma general. Luego, pasamos al siguiente agente. Thatcher. Thatcher tiene dos armas. Bajo mi punto de vista... Bueno, la pistola es la misma de antes. ¿Ves? Esta yo, por ejemplo, la tengo freno de boca. Da un poco de igual. Le podemos poner silenciador también. Da igual, ¿vale? La escopeta lo mismo de antes. ¿Vale? La L85 lo mismo. ¿Vale? Que en el otro... Bueno, en este caso yo tengo compensador. No sé por qué. Porque, bueno, se me desconfiguró un poco los attachments. Así que no le hagáis mucho caso a lo que yo llevo. Pero bueno, mismo que Sledge. Y luego tiene la R33. Esta que yo no recomiendo. Recomiendo más usar la L85. Porque me parece más sencillita. ¿Veis? Es que lo tengo todo desconfigurado. Pero bueno, si jugáis a R... Empuñadora vertical y freno de boca. A mí la R me parece que es un arma que tiene bastante recoil. Así que freno de boca es lo que mejor le funciona. Porque las primeras balas son demoledoras en este arma. ¿Ok? Así que bueno, ahí lo tenéis. Tatcher chequeado. Vamos con el siguiente. Que en este caso sería Ash. ¿Vale? Ash tiene dos armas. La R4 y el G36. Actualmente el G36 está muy chetado. ¿Por qué está muy chetado el G36, Miguel? Muy sencillito. Porque tiene cañón ampliado. Recordad, cañón ampliado. No quita el recoil. Pero a cambio te da mucho más daño. El G36 es un arma que no tiene recoil. De serie. Así que le podéis poner cañón ampliado sin ningún problema. Es una auténtica bestia. Silenciador es otra opción muy buena. Si no queréis sumarle daño. Y si se os complicase el recoil del G36. Freno de boca de nuevo. ¿Vale? Ya no voy a explicar el por qué. Porque creo que ya lo está más que explicado. La R4 más de lo mismo. Si manejáis mucho el arma, cañón ampliado. Si no, freno de boca. ¿Vale? Si no queréis daño, silenciador. Lo mismo. Esto es que es la norma general. Va a ser un vídeo un poco repetitivo en muchos aspectos. Pero es que de general todas las armas son así. Las pistolas más de lo mismo. O silenciador o freno de boca. Podéis elegir según el recoil que queráis tener. ¿Vale? Siguiente. Thermite. Thermite creo que varía un poquito. Escopeta. Por supuesto. Mira, láser y demás. ¿Vale? Las pistolas igual que AS. Mira, larga. Y en este caso yo le llevo freno de boca. ¿Por qué? Porque lo mismo. Thermite tiene un recoil de primera bala muy fuerte. Freno de boca le ayuda bastante. Si se os complica mucho el Thermite. Que también podría ocurrir. Perdón. Reductor de Fogonazo. Es bastante aplicable. Míguer. ¿Alguna vez vamos a poner compensador? Hay algunas armas que puede compensarles el compensador. Siempre y cuando seáis gente que falla muchas balas. ¿Vale? Por ejemplo, el arma de Bandit tiene a partir creo que de la novena bala o por ahí tiene un retroceso horizontal bastante fuerte. Le podríais poner compensador. Pero matar a alguien a partir de la novena bala no suele ocurrir. Entonces yo creo que no compensa. Pero bueno, ahora veremos eso. ¿Vale? Así que yo le pongo freno de boca al Thermite antes que silenciador. ¿Ok? Pasamos con Twitch. Bueno, Twitch ahora mismo está mega nerf. Las famas no tienen puñadura. Yo le tengo puesto reductor de Fogonazo porque me lo ha desconfigurado todo. Le voy a poner cañón ampliado. Tiene muchísimo recoil este arma. Yo le pongo cañón ampliado porque estoy loco. Pero si no estáis locos, freno de boca. ¿Vale? La primera bala de la Twitch es una salvajada el recoil que tiene. ¿Vale? Entonces vais a disparar la primera vez. Os va a ir el arma a Chiapas. ¿Vale? Y de Chiapas vais a disparar para arriba. Entonces si le ponéis freno de boca. Pues en lugar de ir a Chiapas igual va al objetivo. Entonces freno de boca. Si sois unos locos, caño el ampliado. Si no, reductor de Fogonazo también es muy buen pick. ¿Vale? Para la famas. Y luego 4-17. Freno de boca siempre. Es un arma que es tiro a tiro. Con lo cual lo que os he explicado de las pistolitas. Frenito de boca para ella. Lo que os he dicho yo por ejemplo. La mirilla aquí yo llevo la por 2. En lugar de la por 3. Porque me gusta más. Empuñadura vertical. Porque es un arma semiautomática. Armas semiautomáticas. Empuñadura vertical. Siempre. ¿Vale? Y bueno, la escopeta pues lo de siempre. ¿Vale? Pistolas más de lo mismo. Los silenciadores de freno de boca. Escopeta. Empuñadura. Bueno, esta escopeta tiene empuñadura. Ponérsela porque queda bonito. La verdad es que da igual. No hace falta ponérsela. Pero bueno. Y mira láser siempre. ¿Vale? Seguimos. Monti. Bueno, Monti tiene una pistola. Así que poned el freno de boca. Y ya está. ¿Vale? Y mira láser. Es verdad. Esta pistola poned de mira láser. Porque muchas veces con montaña vais a disparar de cadera. Con lo cual os compensa tener mira láser. Pero es que me van a ver. Eres un montaña. Te van a ver en todo el lado. Si llevas un escudo que pesa más que... Te iba a decir una cosa muy fea. ¿Vale? Entonces. Poned de mira láser. ¿Vale? Glass. Glass es un personaje también un poquito diferente. Vamos a ver también. Porque este ya tiene subfusil. En este caso. Este subfusil tiene mucho recoil horizontal. ¿Vale? En este caso por ejemplo. Sí que compensa el compensador. Si manejáis bien el recoil de este estilo. Le podéis añadir un silenciador o un freno de boca. ¿Vale? Según el recoil que manejéis. Pero sí que es verdad que yo creo que el compensador para este arma. Es de lo mejor que le puedes poner. Pero actualmente. Cañón ampliado. Recordad que lo han bufado. Entonces si os da bien manejar el recoil. Cañoncito ampliado. También funciona muy bien. Yo en este caso le voy a poner el cañón ampliado. Y le pongo láser. Pues porque me apetece. Ya está. Y el arma de glass. Le podéis poner o bien freno de boca o bien silenciador. El freno de boca ayuda muchísimo. Porque te quita mucho recoil. Pero el silenciador a glass le compensa bastante. Porque a través del humo vas a poder disparar sin que se vea quien está disparando. Y además camuflando un poco su ruido característico del francotirador. Entonces podéis añadir el silenciador o el freno de boca según el recoil que manejéis. Que manejéis poco recoil. Freno de boca. Eso os da bien el recoil o lo otro. Y bueno. Esto es un detalle. Pero punto rojo a glass le va muy bien. Porque cuando metes la mirilla especial. Ves un puntito rojo. En lugar de ver un montón de cosas raras. Esto es una cosita que yo os recomiendo. Aparte. Obviamente un puñadura vertical. Estamos hablando de un arma semi automática. Más cositas. Seguimos por aquí. Fuce. Bueno. Fuce tiene bastante recoil. Entonces frenito de boca. Yo lo llevo con freno de boca en lugar de con silenciador. Yo soy una persona. Tampoco soy Jesucristo jugando. Pero el recoil lo manejo más o menos. Bueno. Freno de boca me cuesta. Vale. A mí el AK me cuesta. Consejito que os doy. Si os cuesta muchísimo. Poned el reductor de fogonazo. Yo silenciador a l AK no le pondría. Personalmente. Vale. Empuñadura vertical. Mirillas. Y lo hablado. Si jugáis la ligera. El freno de boca en las ligeras va muy bien. Hay mucha gente que dice. Pero que dices. Si tiene muchas balas. Reductor de fogonazo. Hacedme caso. Copón. Freno de boca. Vale. Y empuñadura vertical. Eso si jugáis el fuse con la ligera. Que actualmente creo que no hay mucha gente. Blitz va a ser lo mismo. Láser y lo que queráis llevar. Vale. Pero siempre láser. Con los escudos láser en la pistola. Vale. IQ actualmente. Como consejo. Actualmente. Enero de 2023. Yo recomiendo jugarla con la comando. ¿Qué arma cojo con IQ? Esta está muy bien. Esta arma es muy buena. Vale. Y este arma. Con reductor de fogonazo. Va muy bien. Porque es un arma que vais a disparar mucho con ella. Y tiene muy poco kick principal. Vale. La primera bala no tiene mucho recoil. Entonces reductor de fogonazo le va casi que mejor. Ok. Como dato. Y luego no sé por qué lleva empuñadura en ángulo. Cuando le voy a llevar vertical. Pero bueno. Ya os digo que esto me cambió el otro día las cosas. Y estoy. Vamos. Cambiándolo cada dos por tres. Y luego. El AUG. Lo mismo. La primera bala. Freno de boca. Vale. Y mirilla larga. Y ya está. Pero bueno. Mi consejo es que uséis la comando. Porque la comando con cañón ampliado. Es una auténtica bestia. Mata súper rápido. Tiro prácticamente de dos o tres tiros. Dependiendo del blindaje. Que tenga el enemigo. Vale. Fijaros que hace abajo a la derecha 54 de daño. Si le pongo freno de boca. 47. 54. Quiere decir que de dos tiros. A un blindaje 10. Lo matamos. Eso es una locura. O sea. Si es como matan los fusiles de francotirador. Que ha sido el juego. Entonces. Cañoncito ampliado. Que no manejáis recoil. Pues acostumbraros. Porque este arma de verdad que es un láser. Con esto. Así que no podéis ponerle otra cosa. Que no sea cañón ampliado. Al arma de IQ. ¿Vale? Vamos con back. Bueno. Con back hemos hecho justo la prueba. Habéis. Me he cambiado las cositas. Yo les recomiendo con cañón ampliado. Si no. Freno de boca. Lo habéis visto. O sea. Este es el ejemplo que he usado. Freno de boca. Va mejor que el rector de fogonazo. Que silenciador. Y que cualquier mierda. ¿Vale? Si manejáis el recoil. Cañón ampliado. Porque así haréis más daño. Y importante. Con back. Ponerle mira láser. ¿Por qué back mira láser? Porque si en algún momento. Tenéis que disparar con la escopeta. Que lleva añadida. Al arma. La mira láser. Os va a ayudar mucho. Tanto para abrir agujeros. Como para matar a algún enemigo. ¿Vale? Entonces. De locos eso. Y luego. Esto. La mirilla del francotirador de back. Con láser. Igual que antes. Y el frenito de boca. La mirilla. Perdón. El francotirador. Pues así también lo podéis poner. ¿Vale? Que irá bastante bien. Continuamos con black bear. Black bear es un personaje malísimo. Pero. Cañón ampliado. No se mueve casi su arma. Y hace mucho más daño. ¿Vale? De norma general. Lo mismo. Quien tenga cañón ampliado. Le ponéis cañón ampliado. A no ser que no manejéis su recoil. Pasa lo mismo con capitão. Capitão tiene muchos gadgets. Cañón ampliado. Que no manejáis el recoil. Freno de boca. En el caso de capitão. ¿Vale? Y el silenciador. Ya os digo. Si queréis. Empuñador vertical. La ligera. En este caso. Freno de boca. ¿Vale? Que no sé por qué lleva compensador. La ligera con freno de boca. Va como mano de santo. Por si queréis usarla. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Siente. Ivana. Vamos con ella. Ivana es un arma que tiene muchísimo recoil de primer kick. ¿Vale? Muchísimo. No la recomiendo usar con silenciador. Recomiendo freno de boca. Su primera bala tiene muchísimo recoil. ¿Ok? La mirilla que queráis. La empuñadura que queráis. Bueno. La empuñadura ya sabéis. Que es generalmente la otra. Esto es más de lo mismo. Es una escopeta que tiene cañón. Le podéis poner silenciador. Si queréis ser un poco yolo. No hace falta llevarla con silenciador. Pero bueno. Es divertido. ¿Vale? Tened en cuenta que el silenciador de estas escopetas es súper grande. Lo digo para que cuando piquéis una puerta. Que también tengáis en cuenta. Que ese cañón igual se ve a través de la puerta. Antes de que vosotros piquéis. ¿Vale? Y la SMG igual que Glass. ¿Vale? Lo mismo. Es la misma. Yo en este caso cañón largo. Porque soy un loco. Y la manejo bien. Pero si no. No le pongáis cañón largo. Me he ido. Jackal. Vamos con Chakao. Tiene dos armas Jackal. Tiene esta que con freno de boca es un láser. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta. Frenito de boca. Y luego tiene la otra. Que le han añadido cañón largo. Así que cañón largo. Que no se os da bien el cañón largo. Reductor de fogonazo. En este arma va mejor que freno de boca. Porque no tiene mucha primer recoy. ¿Vale? Entonces cañón ampliado. O reductor de fogonazo. Ese es mi consejo. ¿Por qué llevo a esa angulada? Jesucristo sabrá. Y luego. Bueno. Hay escopeta y pistolas. Esta escopeta lo mismo. Mira láser. ¿Vale? Las escopetas de pump. Siempre. 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 Con mira láser. ¿Vale? Bueno. Espero que la guía más o menos. Este quedando así explicativa. Es que al final. Es una cosa que me preguntáis mucho. Y ya quería dejar fijo. Jin. Yo la uso mucho. Y a pesar de usarla mucho. No. La tengo puesta con silenciador. La tengo puesta con freno de boca. Porque es un arma que también. La primera bala tiene mucho recoy. ¿Ok? Así que ahí tenéis la Jin. Las escopetas de Jin. Y eso ni lo voy a mirar. Porque no creo que nadie quiera saber eso. Luego. Zofía. Freno de boca en las ligeras. Como bien os he explicado antes. Y su arma. También. Frenito de boca. ¿Vale? Freno de boca. La arma de Zofía tiene mucho recoil. En general. Freno de boca le ayuda bastante. Para matar con las primeras balas. Tened en cuenta que es un arma que vais a usar para fraguear. Entonces lo mejor. Meterse a dar leches desde cerca. Con un frenito de boca. Y empuñadura como siempre. Vertical. ¿Vale? Docaevi. Bueno. La Boji no tiene nada. Bueno. No sé por qué. ¿Veis? Otra vez. Empuñadura en ángulo. Cristo sabrá por ti. ¿Vale? Y no tengo ni amuleto puesto. Pues un Tachanka. Con empuñadura vertical. La M14. Si le manejáis bien el recoil. Silenciador. Si no freno de boca. ¿Vale? Sencillo. Y siempre. Mira. Me ha quitado. Es que me ha quitado las cosas al juego. No sé por qué. Así que bueno. Tened eso en cuenta. ¿Vale? Para el arma de la Docaevi. Y luego los subfusiles. Depende del que uséis. Este le podéis añadir silenciador. Porque nunca le viene mal. ¿Vale? El silenciador nunca le viene mal. Entonces ahí está. Y luego le podéis poner a esta. La empuñadura vertical. ¿Vale? Importante. Tiene muchísimo recoil. Así que la empuñadura vertical le va. Perfecta. ¿Vale? Y ya está. Esto por aquí. Docaevi. Vamos con Leon. A ver. Leon tiene muchas armas. Lo mismo. Las pistolas como siempre. La 417 igual que la de Twitch. No voy a explicarla. ¿Vale? Y subfusil. No sé por qué lo llevo. Con reductor de fogonazo. Freno de boca. ¿Vale? Freno de boca o silenciador. Sí que es silenciador. No tiene mucho recoil. Se puede usar con silenciador. Yo se lo voy a poner. Y empuñadura vertical. ¿Vale? No le hagáis caso a los gadgets que tengo puesto. O sea. Los que estoy cambiando. Los estoy cambiando. Porque de verdad. Que el juego me los cambio hace poco. Y no. Es aquí me ha quitado skins también. No sé por qué. Bueno. El arma de finca. Cañón ampliado. Tiene muy 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 poco recoil. Si no queréis cañón ampliado. Silenciador. ¿Vale? Y si no. Freno de boca. Pero vamos. No tiene casi recoil. Cañón ampliado. La vuelve una auténtica bestia. Esta arma. ¿Vale? Y esta ligera es la misma de que de fuze. Así que frenito de boca. Como bien os he explicado. ¿Vale? La escopeta esta es semi automática. Le podéis poner un silenciador si queréis. Pero bueno. Tampoco es 100% necesario. ¿Vale? De todas formas. La de la arma que vais a usar es esta. Las pistolas. Esta. Más que explicado. ¿Vale? Continuamos. Es que son un montón de agentes. Vale. Los que salgan nuevos. Que no están aquí incluidos. Si veis esta guía más tarde. Si no os gusta cañón ampliado. Freno de boca. ¿Vale? Voy a intentar no entretenerme mucho. Si usáis su semi. Freno de boca. ¿Vale? Y empuñadura vertical. Pero bueno. Su arma esta con cañón ampliado. Es una bestia. Nomad. Nomad también tiene dos armas. Esta la vamos a usar con reductor de fogonazo. Aunque le podéis poner freni... No. ¿Qué reductor de fogonazo? Con freno de boca. Freno de boca. Perdonadme. Que yo no sé qué demonios. El juego me lo ha vuelto a cambiar. ¿Vale? Freno de boca por aquí también. Aunque reductor de fogonazo tampoco le va mal. Si no se os da muy bien el freno de boca, reductor de fogonazo es el otro change que podéis hacer. Esto más de lo mismo. Freno de boca, la RX o reductor de fogonazo. Según las balas que falléis. ¿Vale? Si falláis mucho, reductor de fogonazo. Si falláis poco, freno de boca. Aunque yo mi consejo personal es que os acostumbréis a usar freno de boca en todas las armas que os estoy diciendo. Le agridlo, cañón ampliado y no hay más. No tiene recoil. Es que ni le voy a pinchar. Porque tenéis que jugarla con ese arma. ¿Vale? Y esto más de lo mismo. Frenito de boca para la ligera. ¿Veis? Y las empuñaduras las tengo cambiadas. Yo creo que es porque fusioné la cuenta de Play con la de PC. Yo creo que se le ha ido la olla al juego. No me he dado ni cuenta. Porque estas armas no las uso mucho. Entonces. Entonces, bueno. Ahí las tenéis. Estas dos. A Super Sortie con láser. Que creo que sí. Lo tengo puesta con láser. Y demás. ¿Vale? Knock. La han puesto cañón ampliado. ¿Vale? Si no. Silenciadora Knock le va muy bien. Porque es un personaje que consiste en colarse con ella. Y liarla de forma ninja. ¿Vale? Entonces, o cañón ampliado. Silenciador. Si queréis jugar mucho más ninja. Si no. Si queréis verás que el reductor de Fogonazo le va muy bien. ¿Vale? A la Knock. Como consejito. Que os doy por ahí. Porque es un arma que vais a disparar mucho. Y es posible que falléis bastante. La Maru. No sé por qué. Lleva reductor de Fogonazo. ¿Vale? Frenito de boca. Por aquí. La mirilla que queráis. Y si jugáis la escopeta. Pues vamos a hacer lo mismo. Este arma. Importante. Porque luego la veremos con Mute Smoke y demás. Este arma. Hay mucha gente que le tiene dudas. Cañón ampliado. Es una auténtica salvajada. O sea. Mata de tres balas. Cuatro. Si estamos hablando de disparar una Gridlock a un Monty o algo por el estilo. Algo de blindaje tocho. Si no manejaseis el recoil. Ponedle... Bueno. El silenciador es muy gracioso. Ponedle freno de boca. ¿Vale? Porque lo mismo. Es un arma que parece que tiene muchísimo recoil. Pero realmente donde tiene mucho recoil. Es en la primera bala. O sea. Exagerado. ¿Vale? Entonces siempre. Freno de boca. Que oye. Que es genotino. No sé qué. Reductor de Fogonazo. ¿Vale? Pero en orden. Sería de abajo arriba. ¿Vale? Primero cañón ampliado. Que no se os da bien. Freno de boca. Que no se os da bien. Reductor de Fogonazo. Compensador nunca. ¿Vale? Y silenciador. Pues si os mola hacer el loco. Se lo podéis poner. Yo antes la jugaba con silenciador. Es muy divertida. Pero bueno. Ahí os la dejo. Más. Kali. No tiene nada. Kali. O sea. Que ponedle lo que os apetezca. Bueno. Kali lo único. Depende de con el subfugio que lo juguéis. Recordad que este tiene cañón ampliado. ¿Vale? Actúa. Que no le pincho. ¿Vale? Este arma con cañón ampliado. Gana mucho. Entonces. Podéis usar esta. O la CZ. Que es un pistolón. La CZ tiene el G36. Que está igual que AS. Cañón ampliado. Es un arma que no tiene recoil. Está rotísima. Y si no la RX. Que lo mismo. Lo hemos visto con Nomad. Así que no me voy a entretener con ella. ¿Vale? Pasamos con Ace. Lo mismo. Lo hemos visto con. Necesita freno de boca. Y lo hemos visto con. Con el otro agente. Confuze. ¿Vale? Así que no me voy a entretener con él. La escopeta la hemos visto con Thermite. Cero. Bueno. Su arma. Así que es verdad que le podéis poner cañón ampliado. Tiene muchísimo recoil con cañón ampliado. Reductor de Fogonazo le va muy bien a este arma. Pero si queréis. Si tenéis muy buena precisión. Freno de boca. Pero si. Vamos. Aunque seáis buenos. Yo recomiendo Reductor de Fogonazo. Porque es un arma complicada de usar. ¿Vale? De todas formas. Actualmente la MP7 con cañón ampliado. Está muy rota. Así que jugad. MP7 con cañón ampliado. ¿Vale? Me voy. Pero es que la MP7 aprendes. ¿Vale? Es como lo de la gridlock. Es un arma que no tiene recoil. Así que jugad con cañón ampliado siempre. No admito un. ¿Le ponemos un freno de boca? No. La MP7 se juega con cañón ampliado. Desde el cambio que metieron este mes. ¿Vale? Esta ya la hemos visto. La RX con freno de boca. Esto lo mismo freno de boca. Son armas que ya hemos visto. Las de flores. La osa son armas que ya hemos visto. Tanto con Thatcher como con Thermite. ¿Vale? Cañón ampliado. Blablabla. Los hemos visto antes. Sense. Sí que es verdad que tiene la 417. Que pues shock. Y su arma que le han puesto cañón ampliado. Se menea mucho. Si no freno de boca. Pero cañón ampliado. Manita de santo. ¿Vale? Y empuñadura vertical. Siempre con Sense. Sense tiene muchísimo recorrer. No le pongáis a empuñadura en ángulo. Never. ¿Vale? Grim. Lo mismo. Este arma con mira larga y cañón ampliado. Es un auténtico láser. Es una bestia de matar. ¿Vale? Y ya está. Esos son los atacantes. ¿Vale? Ya los tenemos. Vamos con los defensores rápidamente. Las escopetas que os he explicado antes. ¿Vale? Con smoke. Escopeta. Jugadlo con láser. Punto rojo. Si queréis jugar la FMG porque sois un poco raros. Pues ponerle el cañón ampliado. ¿Vale? Ya no tengo ni amuleto otra vez. ¿Qué pasa con los amuletos? Que el juego me los quita. Vamos a poner la tachaca. ¿Vale? Entonces escopeta y la SMG como os he explicado con Amaru. ¿Vale? Igual. Mute es lo mismo. Tiene el mismo equipamiento así que le voy a enrollar. Pero yo voy a usar la MP5. Mal. Usa la escopeta. Pero si quieres usar la MP5 ponle frenito de boca. ¿Vale? Es lo único que te recomiendo. Castle tiene cañón ampliado creo. ¿No? Sí. Hay que ponerle cañón ampliado. Es un arma que tiene muy poquito recoil. No sé por qué tiene ese ángulo. Es que cambia las cosas el juego. Si se os diese mal el cañón ampliado. Freno de boca. ¿Vale? Lo mismo. Es que de norma general ya os digo que es freno de boca. Cañón ampliado. Freno de boca. Cañón ampliado. Si tengo alguna que otra arma. Lo mismo con Pulse. Si lo jugáis con UMP. Cañón ampliado. Que a mí no me lo... Bueno. No he vuelto a cambiar. Si lo jugáis con escopeta. Pues láser. ¿Vale? Y las pistolillas. Y demás. Me ha quitado todas las skins del juego. Me está dando un toque. Pero bueno. Doc. Vamos allá. Que tiene la MP5K con cañón ampliado. Esto es una salvajada. Esto es una salvajada. Pero que no se me da bien. O freno de boca. Es que es prácticamente así siempre. Parece que es un vídeo en bucle. Pero no. P90. Más de lo mismo. O cañón ampliado. O freno de boca. Aunque reductor de fogonazo. En este caso. También va muy bien. ¿Vale? Si no os funciona así bien el freno de boca. También va guay. Pero vamos. Que esto con cañón ampliado. Es una bestia. O sea. Pero una auténtica bestia. Así que tenedlo en cuenta. Y las pistolas. Ni las voy a mirar. Porque ya os lo he explicado. No hay ninguna. Así que sea muy especial. Así que sin más. Rook tiene el mismo equipamiento. Así que lo mismo. Cañón ampliado. Si usaséis la P90. Cañón ampliado. Capkan. Ojo. Capkan también tiene cañón ampliado. Si se os da muy mal el cañón ampliado. Freno de boca. Freno de boca en Capkan. Uf. Lo hace un láser. Funciona muy bien. Si se os da bien el recoil. Cañón ampliado. ¿Vale? Puñedora vertical. ¿Vale? Con Capkan siempre. Siempre, siempre. Tachanka. Tachanka es un meme. Pero bueno. Bueno. Con Tachanka sí os recomiendo una cosa. Ponéis esta mirilla. A día de hoy está bugueada. Y si apuntáis con esta mirilla. Como que hace zoom. ¿Vale? Entonces. Ponéis el punto rojo B. Es un truquito que os doy. No sé si lo parchearán. Cañón ampliado. Por supuesto. Con su otra arma. ¿Vale? Y si jugáis. Uepa. Si jugáis da SMG. Veis que lo tengo aquí sin cambiar. Lo mismo. Esto es la divana. ¿Vale? Entonces cañón ampliado. O frenito de boca. Ya sabéis. O. El horizontal. Reductor de fuego. El otro. El compensador. ¿Vale? Que esta es una de las pocas armas que el compensador compensa. Cañón ampliado. En Jager. Si se os da mal. Freno de boca. ¿Vale? Si no. Reductor de fuego. Buñadona vertical. Siempre con Jager. Eh. Bandit. Ya os lo he explicado antes con cero. ¿Vale? Lo mismo. Frost. Eh. Cañón ampliado. Frost. Además. Es obligatorio. Ya. No. Es que. No. Es obligatorio. Porque su arma. No quita una mierda. Y tiene muy poca cadencia. Entonces. Es obligatorio que quite vida. Entonces. Tienes que jugarla con cañón ampliado. Sí o sí. ¿Vale? Jageria más de lo mismo. Su arma no quita nada. Y es un láser. Cañón ampliado. Si no. Reductor de fuego. Y si no. Freno de boca. ¿Vale? En este caso al revés. Freno de boca no es el segundo gadget. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar reductor de fuego. Porque es un arma que su primera bala. No tiene apenas recoil. ¿Vale? Eh. Caveira más de lo mismo. Su primera arma. La vamos a poner con cañón ampliado. Si jugáis su fu. Si no se os da bien. Reductor de fuego. ¿Vale? Es un arma que no tiene recoil con la primera bala. Apenas. Es manejable. Entonces nada. Pero bueno. Caveira. Intuyo que la jugaréis a escopetas. Eso es medianamente hábiles. El eco no se le puede hacer mucha cosa. Así que ponerle empuñado a la vertical. No tiene cañones. Está obligado a llevar silenciador. Eso sí. Ponerle. Ahí. Su mirilla. Su cañón largo a la SMG. La mira. Con cañón ampliado. Se mueve más que la compresa de una coja. Pero mata mucho. ¿Vale? Si se os diese mal. Un compensador. Un reductor de fogonazo. Van bien. Es que. A la mira. La verdad es que le va bien todo. Vamos a volver a partir de la base. Si tenéis buena precisión. Freno de boca. Si no. Reductor de fogonazo. O compensador. Mirad a ver qué es lo que peor se os da. Si el retroceso horizontal o vertical. Disparad un poco con ella. En el campo de maniobras. Porque la vector es un arma complicada. Entonces yo no sabría. Es que aquí ya depende muchísimo de cada jugador. Aquí no hay una norma general. Entonces tenéis que. Esto sí que tendríais de probarlo. ¿Vale? Es el único arma que os voy a decir que probéis. Aunque bueno. Si no queréis complicar. Os cañón ampliado. Y si le metéis dos hostias a uno. Lo matáis. Entonces no os compliquéis tampoco en exceso. ¿Vale? Lesión. Es muy atractiva. Su empuñadura en ángulo. Que le pusieron nueva. Pero yo recomiendo vertical. El cañón ampliado. Es un arma que no tiene casi recoil. ¿Vale? Si no queréis poner el cañón ampliado. Poned reductor de fogonazo. No tiene primer kick. No tiene mucho kick de recoil. Entonces. Freno de boca no le compensa. Ela. La famosa Ela. Que mucha gente tiene dudas. Jugarla con escopeta con cañón ampliado. Porque es una auténtica salvajada. Si no te queréis jugar escopeta. Porque os da un poco de apuro. Yo soy un loco. El juego con silenciador. No os lo recomiendo. Jugarla con compensador. ¿Vale? Ela sí que hay que jugarla con compensador. Es de las poquitas. Que yo recomiendo mucho con compensador. Y si no. Freno de boca. ¿Vale? Depende del recoil que queráis manejar. Pero en principio. Compensador. Yo es que me gusta lo duro. Así que le voy a dar con silenciador. ¿Vale? Vigil. Cañón largo. No hay más historia. Es un arma que no tiene mucho recoil. Si tuvieseis problemas con el recoil. Freno de boca. ¿Vale? Esta sí que vuelve a lo estándar. Y la poshi. Pues lo mismo. Si el juego deja de trolearme. Ponedle empuñadura vertical. Si queréis jugar poshi. Y esto ya lo hemos visto en el resto de armas. ¿Vale? Entonces. Está más que visto el Vigil. Maestro. Silenciador. Porque tiene poco recoil. Si no. Frenito de boca. Si no. Reductor de Fogonazo. ¿Vale? Freno de boca. Reductor de Fogonazo. Si no sois pro silenciador. Pues jugáis con frenito de boca. ¿Vale? Puñadura vertical con ella. La escopeta. Ya hemos dicho. Puñadura vertical. La mirilla que queráis. ¿Vale? La Libi. La Libi es un muy buen personaje. Entonces le podéis poner. El cañón ampliado. ¿Vale? Porque no tiene casi recoil. Si no. Freno de boca. ¿Ok? Porque bueno. Freno de boca. Es que casi no tiene recoil. Le podéis poner reductor de Fogonazo. Si queréis. Antes que freno de boca. Pero bueno. Es que realmente. Hay que jugarla con cañón ampliado. Ahora mismo. ¿Vale? La Clash. Si la jugáis con algún subfusil. Yo recomiendo este. Con cañón ampliado. ¿Vale? Porque va muy bien. Mira láser. Siempre va guay. Porque los escudos con mira láser. Pues eso. Son Jesucristo. El arma de caíz. No tiene recoil. Cañón ampliado. Pero es que yo tengo recoil. Porque no se me da bien. Pues freno de boca. Pero vamos. Cañón ampliado. Y es una bestia. ¿Vale? La escopeta. Recordad. Empuñadura vertical. Es un arma que no quita casi daño. Y tiene muy pocas balas. Con lo cual el cañón ampliado. Le viene. Como. Al. ¿Sabéis? Entonces eso. Si no. Frenito de boca. ¿Vale? La comando. Perdón. Que se me olvida. Lo mismo. Empuñadura vertical. Madre mía. Y cañón ampliado. Es un arma que no tiene el recoil. Así que cañón ampliado. Obligatorio. Guarden. Escopeta. Si la jugamos como siempre. Si no. Pues cañón ampliado. Con. Empuñadura vertical. ¿Vale? Y la mirilla larga. No sé por qué lo tengo cambiado. Es que mira si lo tengo cambiado. Que no llevo ni este subfusil. Tengo la pistola. Pero bueno. La pistola de guarden está bastante bien. Es muy buena. Así que no la desprestigiéis. Goyo. Que además han subido el disparo de cadera. Goyo es igual que mira. Así que está ya más que visto. ¿Vale? Mira. Tiene cañón ampliado. Que no lo sabía. Así que se lo vamos a poner. Y la escopeta. Pues lo mismo. Empuñadura vertical. Silenciador. Si se lo que dispone. ¿Vale? Guamai. El AUG. Es igual que el de. La otra mujer. ¿Vale? Le vamos a poner el frenito de boca. Que lo tengo modificado. Y si no. Pues la MP5 con freno de boca. ¿Vale? Estas dos armas son freno de boca. Puro y duro. El Oryx es igual que el Lesion. Así que no me voy a entretener mucho. Le vamos a poner cañón ampliado. ¿Vale? Y si no. Reductor de Fogonazo. No tiene mucho kick. Acordaros. ¿Vale? Que no sé por qué lo tengo cambiado. Melusi. Cañón ampliado. Es la MP5 de Rookie y de Doc. Así que no tiene muchísimo misterio. Aruni es lo mismo que Doc Aemi. Y que Emozi. Así que no tiene mucho misterio. ¿Vale? Thunder Beard. Es lo mismo que Finca. Así que no tiene mucho misterio. Cañón ampliado por aquí. Aunque con silenciador es muy gracioso jugar este arma. Y el Shufu que tiene. Lo mismo. Con cañón ampliado. Thunder ahora mismo está muy OP. Thorn. Cañón ampliado. Le han bajado mucho el daño. Es obligatorio jugarla con cañón ampliado. Y es un láser su arma. Así que no hay excusa. ¿Que tenéis problemas? Freno de boca. ¿Vale? Freno de boca en el Thunder. Es también muy buen gadget. Ya os aviso yo con tiempo. ¿Vale? Y la CZ. Si la queréis jugar. Pues con silenciador. Azami. Cañón ampliado. Si no. Freno de boca. ¿Vale? Muy sencillita. Azami. Solis es lo mismo que Doc. Así que ya está. ¿Vale? Cañón ampliado. Y ya está. Y estos son todos los agentes. Así que bueno. Esta es la guía. Espero que haya sido fácil. Resolutiva. Y que lo hayáis entendido. Tenéis la explicación al principio. Tenéis todos los agentes uno por uno. Vistos. Es un vídeo largo. Pero es lo que hay. Y vamos. El resumen. Resumen absoluto. Si tienen cañón. O sea. Resumen a modo general. Si no queréis complicaros. Aunque vayáis a fallar balas. A la larga mejoraréis. Cañón ampliado de primeras. Freno de boca de segundas. Reductor de fuego. Nazo de terceras. Compensador de cuartas. Silenciador. Solo si os interesa. Que el arma no haga ruido. Si no. Siempre va a compensar más. Quitarle algo de recoil. ¿Vale? Silenciador solo lo recomiendo. Si os jugadores ya experimentados. Si queréis. Que no se traqueen vuestras balas. Y manejáis el record. Pero actualmente. Casi todas las armas que tienen silenciador. Tienen cañón ampliado. Y compensa más el cañón ampliado. Así que nada. Eso es toda la explicación que quería daros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un apoyo. Un like. Y esas cosas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.